Llegan los obreros de la tira y el papel Saben desde luego que... Acá está, ¿no? Hola. Les trajimos algo de comer. Mamá. Hola, Fernanda. Hola, querida. Gracias. No, yo no voy a comer. ¿Por qué no vas a comer? No, tengo que ir a clamar a los chicos y no, estoy un poco nervioso. Gracias. Estuve con papá, Mina. ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar en ese lugar horrible? Hay que hacer algo, hay que sacarlo de ahí. Todo va a estar bien, papá va a salir de ahí. Quedate tranquila, mi amor. Yo creo que sé lo que tengo que hacer. Yo no hice nada, como le decía antes. ¿Qué? Que no hice nada. Sí, ya sé. Todos los que están acá son inocentes. Pero en mi caso, es verdad. Soy el único preso por opción. Me robaron todo. No tengo ni dónde dormir esta noche. Por eso pedí para dormir la cárcel. ¿Cómo estarán las cosas que hasta la cárcel puede ser un hogar? La piba que se fue. ¿Es su hija? Sí. Linda piba. Yo tengo... Yo tengo... Tenía. O debo tener un... Una hija igual. Debe tener la misma edad ahora. ¿No la vio más? No. La perdí. Como perdí todo lo que tenía. Cuando te viene la mala. Todo se borra. Es como si tuvieras lepra. Yo me acuerdo cuando tenía dinero, poder. Todo giraba a mi alrededor. Mujeres. Mujeres. Amantes. Amigos. Uno no se da cuenta que el poder... Te va llevando a alejarte de las cosas que realmente valen. Y aquí me ves... Con las manos vacías. Pidiendo asilo en una cárcel. A mí eso nunca me va a pasar. Sí, claro. Entiendo que diga eso. ¿Por qué? Porque era lo que yo repetía... Hasta que descubrí que no tenía nada. Nunca confía en el poder. El poder destruye. Tranquil, ¿eh? Todo se da. Ah, Victoria. Yo voy para el urbano. Si alguien quiere mandar algún mensaje o algo... No, no. Muchas gracias, Carmen. Bueno, vamos hoy. No, yo me voy a quedar acá. Mi mamá dice que voy a estar más segura acá que en mi casa. Así que me voy a dar una vueltita. Bueno, yo te llamo después. Bueno. Hasta luego. Estoy en el urbano, cualquier cosa. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Firmen. Esto no se soporta más, Victoria. Nosotros teníamos que haber aceptado la propuesta del juez. Porque así, con esta toma absurda, nos vamos a quedar con las manos vacías. Pelu, todos los técnicos quieren levantar la toma. Sí, pero sí, eso es tener sentido común. ¿Cómo vamos a reclamar trabajo si no estamos trabajando? Hola. Victoria, Alvarenga habla. ¿Qué pasa, Alvarenga? Andriani se fugó. No aparece por ningún lado. Victoria, ¿podés venir, por favor? Espera un segundito, Alvarenga. ¿Qué pasa? Vení. Eh, después, en cinco minutos te llamo. Tiene la presión muy baja, ¿eh? Va a tener que interrumpir la huelga. Perdóneme, doctor, pero acá no se interrumpe nada. Y yo, doctor, ¿cómo estoy yo con la presión? Ah, sí, está bien, está barba. A ver, yo estoy un poco débil, sin embargo, ¿eh? Pero por ahí es porque está un poco cansado. Hola, ¿qué pasa? Hola, Carmen. Qué suerte que viniste, qué alegría. No, nada, que estamos sin comer, estoy débil. ¿La presión cómo la tenés? Bien, pero se me salen los zapatos, Isabel. Mirá que carita tienen todo. Bueno, lo que pasa es que estamos muy desnutridos. Sí. Yo le digo al médico, pero... Que me perfume. Hiciste milanesas. No me digas que no. Sí, hice milanesas. Hiciste milanesas, qué rica, por favor. Vos sabés que para mí las milanesas, en un momento como este, son como una bebida del espíritu. No te laves las manos hasta mañana. Buenas. Buenas. ¿Alguna novedad? Sí, el hijo de puta de Andreani se borró. Tomá. Esta nota es tuya. ¿Qué es? La declaración de Sorlegui. Dijo todo. ¿En serio? ¿Lo tenemos? Hasta las manos. Bueno, entonces va a haber que avisarle a TVC para que den la noticia, ¿no? ¿Qué TVC? Es una primicia nuestra. Claro, esto es del urbano, Dinardo. Américo, me imagino que esto va a ser tapa, ¿no? Por favor, hacete cargo, Verónica, porque no me siento muy bien. ¿Cómo que se haga cargo? ¿Y yo qué estoy haciendo acá? ¿Qué soy? ¿Un muñequito de torta? No mencione cosas de repostería, ¿quieres? Igual no te hagas muchas ilusiones. No podemos sacar el diario porque no tenemos papel. ¿Cómo? Para mí la culpa es de Dinardo. Dinardo, vení, por favor. ¿Qué pasa, Verónica? No sé cómo, pero si querés seguir siendo secretario de redacción, conseguí ya mismo el papel. Lo deben haber llevado al otro depósito. ¡Ponete las pilas ya! Porque si el diario mañana no sale, el responsable va a ser vos. ¿Qué responsable? ¿Qué responsable? Yo no tengo nada que ver. Siempre me echan al culpar. No discuta, no me hagas engranar que no puedo. No, no, está bien. Obedezca a lo que le está diciendo, Verónica. No, pero yo no sé. Si no quieres que lo haga sacar esta noche con la basura. Ya me estaba ocupando. No sé por qué dicen eso. Basta. Tenés visita. ¿A qué viniste? Vine a defenderme.